Antes de ir con Luis Ángel Ricale, se nos pasó a comentar el episodio que protagonizaron Henry Martín y Brian Rodríguez en el partido del sábado pasado por la noche, en donde se hace expulsar tontamente, no puedo entender que un futbolista profesional reaccione como reaccionó Brian. Y ahí, bueno, pues el capitán llega y le dice y le llama la atención y todo, pero me parece que no era el lugar, ¿no? O sea, te esperas a llegar al vestuario como capitán y ahí le dice, oye, amigo, pues así no es el asunto. Sé que en el vestuario no nada más le llamó la atención Henry, sino varios más. Sí, y es que evidentemente, vamos, Rodríguez recibe un golpe fuerte de Huerta, pero la reacción es completamente absurda, es de no darse cuenta dónde está y lo que representa el partido para el equipo de la América. Y sobre lo que hace Martín, pues yo creo que, vamos, sí tiene razón en reclamarle, pero no la forma en la que lo hace. Sí, no, en la cancha no es el lugar, ¿no? No debe tardar en salir la sanción. Yo creo que Brian Rodríguez se puede perder el primer partido de los cuartos de final, ¿eh? Porque es una patada sin balón y no sería raro que le dieran dos partidos, ¿eh? Fueron dos patadas, ¿eh? Sí. Dos patadas. O sea que esa tontería le podría costar el partido de ida de los cuartos de final. Oye, y también se me pasó el penal en contra de Pumas, hubiera podido ser una jugada manifiesta de gol, ¿eh? De acuerdo. Muy similar a la que le marcaron en contra del Barcelona en el partido de Barcelona contra el Paris Saint Germain. Sí. Hubiera podido ser también de roja. Pero Pumas, ya lo habíamos comentado, tuvo un buen partido, en medio campo jugó muy bien, los dos centrales están de vuelta y qué pena que no jugaron así todo el torneo porque andarían mucho mejor. Pero en fin. Por cierto, Raúl, y Martín que llega a 100 goles con el América. 100 golecitos. Está en lugar 9, me parece, ¿no? 8 o 9 por ahí. Sí, 8 creo, ¿no? Y él, siguen sin anunciar la renovación de Henry Martín. Sí, sí, sí. ¿Sabes quién tiene muchísimo mérito en los goleadores de la América? Porque si vemos los goleadores de la América, aparece Zague, aparece el papá de Zague, aparece Cabañas, aparece Cuauhtémoc Blanco, aparecen grandes figuras. Pero el que tiene un mérito terrible es Eduardo González Palmer, Lalo Palmer, que jugó en la década de los 50 saltos, 60 bajos con el América. ¿Por qué? Porque en esa época no se jugaban tantos partidos. Séptimo, Henry Martín. Y Palmer creo que está en... Sexto. Fíjate nomás. Sí. Es Luis Roberto, Zaguinho, Cuauhtémoc, Octavio Vial, Zague, Enrique Borja, Eduardo González Parmel, Henry Martín, Carlos Reynoso, Salvador Cabañas y Carlos Hermosillo. O sea que de los viejos guerreros nada más quedan Octavio Vial y Lalo Palmer. Exacto, y una generación después, Enrique Borja y Carlos Reynoso. Exactamente. Bueno, Zague, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Zague antes de Carlos Reynoso y Enrique Borja, pero posterior a Palmer, ¿eh? Uh-huh. Posterior, bueno, en fin. Vámonos con Ángel Ricalde. Habló el señor Yardine. Raúl, muy buenas tardes, compañeros, amigos de La Fórmula S. Un gusto saludarles desde las instalaciones del Nido de Coapa, en donde en estos momentos está arrancando el último entrenamiento de las Águilas para su compromiso de mañana en las semifinales de ida de la Copa de Campeones de CONCACAF. Más temprano este día, el conjunto de Coapa abrió acceso a medios de comunicación y en conferencia de prensa, el técnico de las Águilas, André Yardini, afirmó que el equipo ha dejado atrás el golpe recibido el fin de semana pasado ante los Pumas, destacando la importancia de este torneo para el club. Y por otra parte, Israel Reyes habló de las fortalezas del equipo del Pachuca, que en un partido de suma exigencia representa a este rival un equipo que ha sido un auténtico dolor de cabeza para el conjunto americanista en los últimos años. Escuchamos. Siento que el grupo llega muy fuerte como grupo, el equipo como equipo, muy sólidos, muy confiantes. Nos ilusiona mucho el torneo, lo que tú puedes buscar a partir de esta conquista. Pero claro, el partido de mañana, por ser una instancia de semifinal, por estarnos acercando a un gran objetivo, vamos a decidir estar en nuestra mejor versión, un nivel de concentración, de ambición, de trabajo en equipo, de sacrificio personal de todos, de una intensidad muy grande para seguirnos de pie con este sueño y trabajando partido a partido. Tiene jugadores jóvenes, un equipo muy intenso que se ha adaptado a la idea que tiene el entrenador, que lo han hecho bien durante este torneo. Creo que es algo que se destaca. Y en lo personal, el grupo creo que tiene que igualar esa intensidad mínimo, saber que estamos de locales, aprovechar también esto. Son partidos en los que nos gusta estar, en los que nos gusta esta emoción, esta vibra que se siente, sobre todo con nuestra gente. Entrar desde el primer minuto al 100%, no entrar confiados de nada, matarnos en la cancha como grupo, y obviamente así podemos hacer un gran juego. Las palabras del técnico americanista André Yardine y el defensa central Israel Reyes, recordar bajo el contexto del gol de visitante que el América recibirá por primera vez un partido de ida en esta fase de eliminación directa de la Conca Champions, es decir, cerrará como visitante en estas semifinales. Y también comentar que más adelante, sobre esta tarde noche, estará hablando en conferencia de prensa el conjunto de los Tuzos del Pachuca. Mañana el partido en punto de las 8 y cuarto en la cancha del Estadio Azteca, Raúl. Perfectamente, Ángel. Muchísimas gracias. Un abrazo, Ángel Ricaldi.